Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nueva emisión de Dominio 3D. Hoy un programa con muchísima información, vamos a hablar de figuras de acción. Vamos a hablar de impresión 3D para ciegos, ¿sí? Para que un proyecto muy interesante que lleva hace mucho tiempo adelante Sebastián Musso, que es para que los ciegos puedan entender a través de sus manos, tocando los distintos cuerpos celestes. Así que muchísimas cosas para hoy. Así que Dominio 3D comienza en este momento. Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie. Compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, y estamos en comunicación con un ya conocido de todos nosotros, Ignacio Mendiburu. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, hola, Claudio. Bueno, acá siempre atento a las cosas que vas haciendo y que podés compartir e inspirar a parte de la audiencia, seguramente de Dominio 3D. Así que, contame qué es esto de las microfiguras y mostranos, además, qué es lo que estás trabajando. Seguro, seguro. Sí, son figuras de colección para acompañar colecciones ya existentes. Entonces, buscar piezas que falten, ese tipo de cosas. Y lo que yo más bien desarrollo es el tema de cómo transformar el modelo 3D en una pieza imprimible, con buenos tiempos de impresión, tratando de buscarle la vuelta para que no sea eterno. ¿Nos podés mostrar algunas cosas? Así vamos viendo lo que estás haciendo. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Estas son las últimas piezas que estoy haciendo. Bueno, este en realidad, este casco, empezó de una plantilla que está dando vuelta por internet, y yo lo modifiqué, porque es justo uno que, por ejemplo, está la versión de este casco, pero es como, el dibujito es como una versión espacial, cerrado y qué sé yo. Bueno, pero este no estaba. Entonces, nada, hice una adaptación, le agregué los detalles, las terminaciones, lo transformé en casco, que sea más o menos imprimible. Y bueno, y es esto, ¿no? Es un casco de juguete, en realidad. No pretende ser un casco de verdad, ¿no? Pero es un casco... Claro. Eche, chupá, ¿cómo lo voy a poner? Ah, mirá. ¿Y ese casco pertenece a algún personaje o algo, o es algo, digamos, creado o adaptado, modificado por vos, pero que no tiene ninguna figura, digamos, asociada? Son personajes de una serie conocida acá en Argentina como Robotech, que tiene un grupo de seguidores bastante presentes hoy en día. Son toda gente grande porque, obvio, es un dibujo viejo, pero les agarró el coleccionismo y les encanta. Entonces coleccionan, las piezas son figuras complejas, son cosas buenas. Y entonces esto viene como a acompañar un poco eso. Claro. No pretende reemplazar ese tipo de colección ni nada, es solamente una curiosidad. O sea, si uno quería ver cómo se siente el casco de la figura, acá lo tenés. Claro. Es eso. Digamos, está todo, evidentemente, hecho todo en partes, ¿no? ¿Después está pegado o cómo haces para pegar las distintas partes del casco? Sí, uso poxipol. O sea, cemento, eso. Yo les hago, les diseño un encastre que va a la vez pegado con poxipol, obvio. O sea, que parte del secreto es que ya tenga un encastre para que no sea un pegado así liso sobre liso, que lo va a hacer más fácil. No, no, no. No, no, ligate, esto está súper sólido. No lo tiraría al piso, porque sigue siendo un juguete, ¿no? Pero doy fe de que es una cosa sólida, se siente sólido ya. Ahí está parte del secreto del diseño, ¿no? Quizás encastrado ya quedaba bastante firme, le agregás el pegamento y ya, digamos, por eso se genera una pieza más sólida. ¿Tiene postproducción, además, o está tal cual impreso? Yo lo que hago con todas mis figuras es los colores mate, por ejemplo, los blancos, los fondos así, un poco de lija. Y el resto lo dejo como sale de la máquina, con el brillo y la beta también, obvio. La beta se ve, porque es FM, ¿no? Pero bueno, igualmente es una pieza, vos la ves en vivo y es... Yo trato de sacarle fotos y todo, pero no logro captarla. Claro. La tienen que ver en vivo, o sea, es una cosa... Ah, ya, igualmente se ve muy lindo. ¿Y adentro cómo haces para poder...? O sea, tiene además, veo que adentro, para poder engancharlo bien, le agregaste lo que usan los cascos, ¿no? Básicamente. Exacto, tienes el sistema de sujeción y tenés distintos talles con la cantidad de material que agregues, ¿no? Si querés, tipo, para una cabeza más chica, viene con un poco más, una cabeza más grande un poco menos. Lo que tiene es un casco de fantasía, obvio. Y esto te toca un poco las orejas, ojo, ¿eh? Pero bueno, tenés que aguantártela. Claro. Por la facha. Y el que lo compra, ¿para qué lo usa? ¿Para exhibir? ¿Para usarlo de pronto en algún disfraz? ¿Cuál es el...? Yo creo que hay de todo igual, ¿eh? Hay gente que tiene sus dioramas, y esta pieza está al lado, ¿viste? O sea, les gusta, los exponen de distintas maneras, los cambian, o sea, les gustan así, sacan muchas fotos. Y supongo que alguno lo va a usar también, ojo, liate. Seguro. Bueno, ¿querés algo más para mostrarnos? ¿Alguna nave espacial? ¿Alguna cosa de ese estilo? Claro que sí, siempre. Para acompañar el casco, mirá. Tal cual. Ah, mirá qué lindo. Este es el prototipo, es un prototipo porque la versión final ya está un poco más pulida. El tema que tuvo que usar contrapesos en la base, o sea, para que quede más o menos como yo quería que quedara. Eso también aparece en el primer capítulo de la serie, y es el avión del chaboncito. Claro. Yo supongo que la gente que compra estas cosas relativas a una serie debe ser muy exigente, ¿no? En cuanto a la fidelidad con respecto a lo que vieron en la serie, ¿no? ¿O se permite así una licencia de, se parece? No, no, no. No, no, no le... Ellos son muy exigentes con las escalas, eso siempre. Y después también, obvio, que sea canon, se dice, que sea justamente que estén en la serie. Puede llegar a estar en los cómics, pero no podés mandar cualquier cosa. No, bueno, mi interpretación es un poquito así, no les va a gustar, obvio. Claro, le cambié los colores porque justo tenía ese filamento, disculpá, es amarillo. Claro, no, no, no me interesa. Así que, bueno, sí, bueno, y lo mismo esta, a diferencia de las piezas anteriores que vengo haciendo, buscándole la vuelta de cómo bajar los tiempos, ¿no? Siempre, esta pieza es muy interesante por ese tema, no hay nada pintado, esto es todo material por separado, y también en castres. Y la base, la base también es modelada en Seabrush. Claro. Este es mi aporte, ¿no? La parte de la base, bueno. Bien, ¿siempre trabajando con PLA? Siempre PLA, por ahora. Bien, ¿con alguna marca en especial? Yo siempre doy GLON, y ahora estoy contento con los rollos nuevos que marcan un poco, cuánto queda, cuánto... Pero sí, sí, siempre con GLON. Estoy en la misma, yo creo que la última vez que hablamos, te conté, estoy todavía... Hace poco, por ejemplo, actualicé al último Slicer, y me encontré con un montón de modificaciones nuevas, estoy como siempre todo el tiempo acabo de aprender. No soy el impresor... Por ejemplo, tengo amigos que son muy técnicos y se saben todo lo que es respecto a los tiempos de la máquina y la parte electrónica de la máquina. La verdad que yo en eso todavía estoy como siempre metiéndole mano, pero de a poco, ¿no? No soy el más canchero. Y lo mismo me pasa con el PLA, por ejemplo. Entonces, vengo trabajando con esta marca y siempre fue perfecto, no tuve ningún tipo de problema de nada. Recién mencionaste el tema de los nuevos rollos. Vos sabés que Purita todavía no me los mostró. ¿Vos tenés alguno ahí para mostrarlo cómo son? Te estaba marcando la cantidad de metros. Eso me lo explicaron, todavía no me puse a ver. Creo que tenés que ver una cartilla y vas viendo qué significa cada... Eso es lo que me explicaron, me explicó Fabrizio. Yo lo que generalmente hago es peso a las bobinas. Ok, por eso te podés dar cuenta cuánto filamento te va quedando, básicamente. Distinto al carrete cerrado. Exacto, exacto. Yo igualmente, bueno, el tema del peso del material es perfecto para no tener ningún problema, para que te quedes sin... Seguro. En medio de una impresión, ¿no? No, no, claramente. Bueno, Ignacio, felicitaciones. Siempre innovando, haciendo cosas lindas, inspirando a otros con tu trabajo. Así que muchas gracias por este contacto con Dominio 3D. Gracias a vos, Claudio. Chao, que ande muy bien. Hasta luego. Cúter Craft, impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cúter Craft. Grilon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Bueno, y ahora Dominio 3D se va al espacio. Estamos en comunicación con Sebastián Musso, que es un divulgador científico, que además lo pueden ver junto a Diego Bagú, haciendo distintas transmisiones de todo lo que está pasando en este año, que desde el punto de vista espacial tiene un montón de información, porque tenemos varios países llegando a Marte. Bueno, un año muy movido en cuanto a lo que es la exploración espacial. Pero que además Sebastián se dedica, como decíamos, a divulgar todos estos temas vinculados al espacio. Y en lo particular, él utiliza la impresión 3D como un método, si se quiere, didáctico. O la única forma que tienen de acceder a interpretar la forma de algunos planetas, y supongo que de otros objetos celestes, para personas ciegas. Así que, ¿cómo estás Sebastián? Gracias por este contacto. No, gracias a vos Claudio. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Cómo se te dio por este tema de darle accesibilidad y de que personas ciegas, de pronto agarrando un modelo en 3D, entiendan por ahí lo que es la forma que tiene Saturno, o tocar, no sé, me imagino, no sé, un asteroide? ¿Cómo llegaste a eso? Hace mucho tiempo arranqué en mi trabajo de astronomía para personas ciegas en el 99, así que hace un poquito más de 20 años que he dicto estos talleres. Al comienzo eran talleres más orientados al sonido, y nacieron en definitiva por la necesidad de un grupo de chicos ciegos que se acercó a mis actividades preguntándome cómo se veía el cielo a la noche, cómo eran los objetos celestes, y en tal caso tuve la obligación de generar algún tipo de herramienta didáctica para acercarles ese conocimiento. Después, con el tiempo, y como vos bien remarcás, con esa enorme revolución que generó la impresión 3D, se hizo más fácil y más estandarizado el poder utilizar este recurso, y los talleres villaron un poco más a lo táctil que a lo sonoro. Y ahora, bueno, uno puede tocar un globo topográfico de Marte, de Venus, tocar una galaxia, tocar una superficie planetaria, recorrer con el tacto la topografía de un cráter, una nave espacial, un cohete, en definitiva, muchísima información que a veces es muy útil para este grupo en particular, como son las personas ciegas o con baja visión, cuyo acercamiento casi exclusivamente es a través del tacto, pero también, obviamente, es un material que es muy bienvenido para enseñarle a chicos, y hasta a algunos adultos que les resulta muy atractivo empezar a tocar la superficie de Marte con el monto limpo, con el cráter del Valle Marineris, el cañón, digo, o lo que fuere, ¿no? Y Sebastián, vos estás metido en el tema de impresión 3D, o sea, vos te dedicás a imprimir, o tenés gente que imprime, o pedís, o alguien que hace los modelos. La verdad que tengo que reconocer que mi impresora 3D tiene muy poco uso, soy malísimo en eso, pero bueno, siempre tengo gente que colabora imprimiéndome, muchas veces un enorme volumen de material, en este momento estoy armando incluso unos kits de astronomía para regalar a entidades de ciegos para enseñar astronomía, y realmente el volumen de lo que estamos haciendo es enorme, son unas 1.300 maquetas que estamos sumando en 50 kits para Argentina, Uruguay y Paraguay, y a su vez ya la idea se está replicando en otros 10 países, con lo cual muy probablemente tengamos 200, 250 kits a fin de año con 15 modelos cada uno en distintas partes del mundo. Es un laburo muy, muy grande. Bien, ¿y cada kit por qué? ¿Qué lo compone? Cada kit tiene un modelo a escala del sistema solar, después tiene un modelo muy lindo, diseñado específicamente para el kit, con la estructura interna del sol, con las características, digamos, superficiales del sol, es decir, de la última capa de su envoltura gaseosa. Algunas otras maquetas que tienen que ver con la vida de las estrellas, de cómo nacen, cómo evolucionan, cómo mueren, dependiendo de su masa, un diagrama que se usa en astronomía para justamente estudiar la evolución de las estrellas. Maquetería que tiene que ver con galaxias, los tipos, las formas de las galaxias, y terminamos incluso con un modelo del universo a gran escala, los agujeros negros, y casi termina siendo el kit una suerte de mini curso de astronomía, donde al menos tocamos los principales temas, y esto obviamente va soportado por una enorme cantidad de videos, de tutoriales, de cursos, que van a estar subidos a internet para el mejor aprovechamiento del material, ¿no? Seguro. Sebastián, nosotros tenemos una gran comunidad de gente con impresoras, y son sumamente generosos, y tienen muchas ganas de ayudar. ¿Pueden colaborar de alguna manera con ese trabajo que estás haciendo? Sí, de hecho sería fantástico que así lo hicieran, digamos, toda ayuda es bienvenida. Hay personas que están imprimiendo decenas de modelos, hay otros que están colaborando con dos o tres, y está buenísimo cualquiera de los casos. De última me encuentran por redes sociales con mi nombre, Sebastián Musso, en Facebook, en Instagram, en mi canal de YouTube, me escriben por ahí, y coordinamos como para que se conviertan en colaboradores del proyecto, realmente lo agradecería un montón. Bien, así que a todos los que tengan ganas de colaborar, básicamente es imprimiendo, de pronto, son piezas chicas, que alguien pueda tocar, digamos, no son piezas que les va a llevar mucho tiempo, ni siquiera mucho material, porque es algo que alguien tiene que poder manejar en la mano, un planeta, ¿no? Exacto, sí, son piezas que, a ver, en el promedio tienen 15 centímetros, son muy livianitas, bueno, ustedes bien lo saben, que en definitiva las piezas a veces son huecas, con lo cual el material ni siquiera es tan tanto como el volumen lo muestra, y de verdad, creo yo que es un proyecto de muchísima utilidad en los 20 años que yo me acerco a instituciones de ciegos, no solo en Argentina, he tenido la oportunidad de dar talleres en todos los países limítrofes de Argentina, en Colombia, en España, en Italia, siempre es muy bienvenido poder aprender algo que está específicamente adaptado para estas personas. Seguro. Bueno, por último Sebastián, en el tema espacial en general, ¿para qué hoy se está usando la impresión 3D que nos puedas contar, que sepas que te hayas enterado en la estación espacial o en proyectos de, hoy hay un montón de proyectos espaciales, ¿está presente la impresión 3D en todo esto? Está muy presente, bueno, hoy la estación espacial internacional que es la mayor construcción que hayamos hecho en el espacio la humanidad, es una especie de nave del tamaño de una cancha de fútbol que gira 19 veces por día a la tierra a una altura de unos 400 kilómetros sobre nuestras cabezas, ahí hay una impresora porque, claro, enviar repuestos al espacio es costosísimo, incluso hasta las herramientas para el arreglo que se tenga que hacer también lo es, así que ahí se imprime no solo el repuesto sino también el destornillador que se utilice para el trabajo, ¿no? y la impresora 3D de la Estación Espacial Internacional ha sido una gran adición a esa construcción que desde el 98 a la fecha sigue de forma continua agrandándose como si fuera un Lego, ¿no? donde se le van pegando módulos, este año hay previstos varios para sumarse a la Estación Espacial, ahí se usa la impresión 3D también en las misiones que muchos países envían a distintos planetas, hoy hay partes de naves espaciales que directamente se imprimen, se imprimen en enormes impresoras, por supuesto muchísimo más grandes que las que podemos tener en nuestra casa y con otros materiales, ¿no? de impresión que no son los que normalmente usamos en el filamento de nuestras cosas, pero es tecnología de impresión 3D que permite realmente cosas magníficas que están ayudando muchísimo a esta explosión de la exploración espacial que estamos viviendo antes, quizás no hace mucho, hace 10 años, 15 atrás, tan solo las grandes naciones eran protagonistas de la exploración espacial, hoy el sector privado con decenas de empresas es muy presente, digamos, es conocida la de Elon Musk, SpaceX, pero hay muchos, hay muchísimos hoy, hay un montón, hay un montón y en muchos países que, incluso en Argentina, que intervienen en esta aventura de aprender, de poblar y de ir a explorar el universo. Bien, bueno, Sebastián, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D y a todos los que quieran colaborar con él, lo pueden buscar en las redes sociales como Sebastián Musso y pueden colaborar ayudando en la impresión de estos kits que luego se envían a instituciones de ciegos para que puedan interpretar con sus manos tocando de qué se tratan los distintos cuerpos celestes. Gracias, Sebastián. No, gracias a vos, Claudio, y bueno, está buenísimo que está esta fascinante tecnología de la impresión nos sirva para, como dijimos, para explorar, pero también nos sirva para enseñar y para acercar, en este caso, a quienes no puedan ver el universo que al menos lo puedan tocar y entenderlo igual que todos. Muchas gracias, hasta pronto. ¿Querés alojar tu página web? ¿Potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud Entra en latincloud.com y enterate Latin Cloud Conectamos Latinoamérica Cutter Craft Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D con otro entusiasta de la impresión 3D otra de las personas que nos inspiran, nos ayudan, nos muestra su trabajo se trata de Andrés Hidalgo él está en Tandil en la ciudad de Tandil aquí en la provincia de Buenos Aires ¿Cómo estás Andrés? ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Todo bien? ¿Hace cuánto en Impresión 3D? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? No hace mucho en Impresión 3D ahora tres años y con Chaco Estudio un año pleno tuvimos dos años como para prepararnos bien entender cómo existe el mundo porque la verdad que no teníamos ni idea claro sí modelo 3D de los 15 años hoy tengo el 37 pero de chiquito manejo programas 3D 3 Studio Max Maya fui evolucionando con los proyectos con los programas ¿Y hoy estás dedicado solo al tema Impresión 3D o haces otras cosas? No, tengo otro trabajo trabajo en la Universidad de Tandil en UNICEN en realidad yo hago audiovisual trabajo hago especiales animación y dibujos animados y trabajo en un canal local de mi ciudad que es dentro de la Universidad Nacional de Tandil pero en realidad siempre me aboqué a los efectos especiales aboqué 10 años en Buenos Aires tráfico con Chris Morena bueno haciendo efectos en Floricienta así a Ángeles y bueno me volví para Tandil y y ahora hago esto como como segundo trabajo digamos claro un trabajo mirá que bueno si nos podés mostrar qué es lo que hacés mostrarnos algunos ejemplos de de las piezas que imprimís y cuáles y contame cuáles modelaste vos también seguramente de lo que hago modelado yo son los funcos personalizados como este que tengo no sé si se ve bien ajá el link de Solari que me encargaron esto los funcos son los únicos bueno de figuras de acción son las únicas cosas que hacemos los modelados nosotros claro y bueno también hacemos la cajita también diseño la cajita completa ah mirá o sea que bueno o sea manteniendo la estética de Funko no usamos la palabra Funko sino que le ponemos en nuestro por cuestiones lógico digo que este es el último Scorpion que hicimos ajá pase mira que bueno este es un modelo comprado a un modelador brasileño que se llama Daniel Tizón que los modelos y el nombre lo prece y le hicimos algunas modificaciones que le cambiás la cabeza esta cabeza si se la agregamos nosotros para que tenga una variante más del modelo original que hizo el modelo y bueno las cadenas también en realidad tenía soga nosotros le pusimos cadenas como para para darle una onda distinta que bueno ¿en qué material está impreso? ¿cómo? ¿en qué material está impreso? está todo impreso en PLA el cuerpo está hecho con una Ender 3 Pro todas las piezas y la base como más rústica digamos amasillada está hecho con una la prusa de la empresa 3D Matic en Argentina o sea repartimos un poquito los trabajos en realidad tengo dos máquinas con eso ya no manejamos ¿y cuánto tiempo te lleva hacer esa figura? porque tiene también postproducción ¿no? o sea tiene bastante digamos este modelo y ahora no recuerdo exactamente el tiempo pero bueno la base sí tardó está hecho en dos mitades para que no tarde tanto con las dudas después se unen la base creo que tardó como creo que 20 horas más o menos y el modelo que está puesto con la mejor calidad posible sobre todo la cabeza que es donde más detalles se necesita creo que en total habrán sido 40 horas más o menos de impresión un poquito más y después sumar esto pintarlo o sea lleva exactamente ¿cuánto vale esto? yo te lo quiero comprar ¿qué valor tiene actualmente? este lo estamos vendiendo bueno este en realidad lo hice para mí porque es el primero que me hago algo para mí la verdad que nunca me ha hecho nada para mí bueno bueno en realidad es un poco para mí y para mostrar cosas diferentes también como más jugadas este vale 18 mil 18 mil 18 mil pesos más o menos 120 dólares para los que lo ven desde afuera ¿no? una cosa así no sé la conversión exacta pero sí mide 45 centímetros desde la base hasta hasta la cabeza bien o sea que hoy básicamente estás dedicado a este tipo de figuras o si te piden algún otro tipo de cosas piezas mecánicas o sea estás abierto a cualquier tipo de pedido hacemos un poco de todo lo que no hacemos es modelado técnico sí modelado técnico pero no técnico digamos de piezas específicas pero si la persona trae los modelos ya he hecho nosotros se lo imprimimos no nos centramos mucho en eso pero si pero si lo traen en el modelo no hay ningún problema pero hemos hecho un montón de mates diferentes mates también eso son cosas que salen mucho claro y bueno y ahora últimamente sí estamos un poco más abocados a las figuras nos gustaría más centrarnos en las figuras de acción claro ahora que es más interesante sí ¿cómo te conoces? ¿cómo llega la gente? ¿cómo llegan los clientes? ¿publicitás esto? ¿es un boca a boca? ¿hay un nicho de este tipo de personas que les gustan estas cosas y se van pasando el dato? nosotros cuando arrancamos bueno siempre al principio es difícil generar la confianza de las personas porque cuando vos publicas algo no tenés nada recién empezás todo negocio hasta que la gente confía lleva su tiempo empezamos con las redes sociales nos movemos siempre con Facebook e Instagram Instagram nos funciona mucho mejor Facebook tenemos más seguidores y demás cosas y arrancamos en Tandil y mucha gente empezó a pedir cosas y bueno nosotros por lo general lo que hacemos para que la gente tenga un feedback es que nos manden una foto con el producto la persona ya sabés que te da confianza porque la persona ya tiene el producto entonces para nosotros es importante y después bueno sí se fue generando boca a boca casi que una sola vez hicimos una publicidad que hicimos un sorteo digamos de publicidad digamos de poner plata y después es casi boca a boca en el tema del funco la gente que lo pide como un regalo regalo de cumpleaños pide su propio funco cuál es el tipo de cliente para eso un poco de todo la verdad que hemos tenido un bastante variado tenemos funcos que nos piden para regalos después funcos personales gente que quiere tener un propio funco también está bueno y después funcos que no existen o que son muy difíciles de conseguir por ejemplo hace poco terminamos uno de la sirenita en donde está subida arriba una piedra y bueno donde pega el agua por atrás en la escena clásica es un funco que hay pocas ediciones y no se consigue obviamente lo podés comprar en Amazon pero tiene costos muy altos y la clienta nos pidió si lo podíamos hacer igual o bueno en esa pose y bueno lo pudimos hacer de hecho funcos más complejos que hemos hecho por tamaño por complejidad y bueno son funcos que no existen por ejemplo hemos hecho el funco de Alf el funco bueno que tenemos recién del Indio Solari bueno obviamente funcos nacionales no existe ninguno obviamente son todos todos los personajes locales el de Cristina vi que anda dando vuelta por ahí bueno pero no es oficial digamos pero sí sí después hemos hecho músicos que todavía no existen como Chris Cornell bueno la banda AHA los tres integrantes de la banda AHA la banda AHA los ochenta hemos hecho bueno al cantante de Megadeth bueno hoy hemos hecho bastantes funcos hasta ahora y bueno la verdad que a la gente le gusta ofrecemos la opción de seguir con la caja y la diseñamos completamente nosotros la caja también la imprimimos y bueno la armamos ¿cuánto vale el funco con caja? ¿cuál es el costo? más o menos el funco completo con caja vale cuatro mil ochocientos lo estamos cobrando actualmente y si siempre aclaramos es que con mucho tiempo de entrega porque estamos demorando más o menos no por una cuestión de que nos lleve tiempo hacerlo sino que porque tenemos muchos pedidos alrededor de entre dos o tres meses más o menos entregar los pedidos cualquier pedido de hecho una figura o un funco bueno el funco lleva más trabajo porque lo tenemos que diseñar también obviamente diseñamos primero el vector nosotros creamos el dibujo o sea la persona nos manda las fotos de referencia como lo quiera el personaje lo dibujamos en vectores en illustrator le damos le entregamos a la persona para ver si le gusta hacemos los ajustes una vez que está probado eso pasamos a ZBrush y ahí modelamos lo mismo porque mandamos capturas claro de cómo quedó el modelo y nos damos un feedback una vez que está aprobado se imprime se elija masilla después se arma si la persona quiere la caja seguro bueno Andrés felicitaciones por tu trabajo ¿dónde te encuentran la gente? si alguien quiere ubicarte tus redes sociales mail nosotros estamos en Facebook y en Instagram y los dos se llaman igual arroba chango estudio 3D estamos en redes sociales ahí por ahí solamente nos manejamos genial bueno felicitaciones y mantenernos siempre al tanto de las nuevas cosas que estés haciendo siempre tenés un lugar en Dominio 3D así que bueno muchísimas gracias gracias Andrés bueno ahora Dominio 3D continúa de esta manera ahora estamos en comunicación con Elías Doval otro entusiasta de la impresión 3D que está aquí en Provincia de Buenos Aires en Lomas de Zamora que le damos la bienvenida ¿cómo estás Elías? muy bien ¿cómo andás? bien todo muy bien contame contame un poquito sobre vos sobre tu tu incursión en la impresión 3D sí arrancó más o menos hace 3 años me compré una impresora una Maker Parts totalmente desarmada ajá como ven en ese momento y bueno sin saber nada me puse a armarla estuve más o menos una semana y ahí empecé a ir probando imprimiendo algunas cosas que iba bajando de Thingiverse y me costaba mucho encontrar diseños que realmente tengan medidas específicas que no tengan errores por ejemplo roscas en algunos modelos o los tenía que escalar y realmente fallaban y en ese momento no no encontré por lo general en YouTube y en general algún curso de diseño 3D o modelado que a mí satisfaga mis necesidades de diseño digamos ¿vos de qué área venís? ¿venís del área técnica? exactamente del área técnica ok o sea que ya para armar la impresora tenías algunos conocimientos digamos ¿te fue fácil o fue difícil el tema del armado de la máquina? mira yo lo hice sin tener conocimientos de electrónica si bien sabía un poco de electricidad y general pero de electrónica cero igual fue muy sencillo porque fue conectar las plaquetas regular un poco los motorcitos y ya el programa ya estaba armado era poner el programa en el Arduino conectar el Arduino en la placa CNC y de ahí ya estaba prácticamente funcionando la impresora si bien tenía alguna dificultad para arrancar no es como ahora que quizás las que vienen desarmadas vienen en tres partes o cinco partes era venir a tornillito por tornillito todo desarmado claro y tu idea de la impresora era para usarla en qué? para uso personal para uso recreativo o hobby y qué es lo que empezaste a hacer el comienzo? y con qué dificultades te encontraste que es lo que me estabas contando recién también claro bueno primero bueno la primera curva grande de aprendizaje que tenemos al arrancar con este mundo es la calibración de la impresora y hay algunas que se digamos se calibran automáticamente si bien tienen que tener alguna asistencia y algún calibrado manual esa es la primera curva que te encontrás o sea te armaste la impresora te compraste la impresora y la tenés que calibrar una vez que ya tenemos eso tenemos que aprender a laminar las piezas porque vos te descargas el modelo y si bien ya lo tenés hecho tenés que pasarlo a cura o a cualquier programa que uses y ahí laminarlo y también elegir la temperatura del extrusor para fundir el plástico la velocidad son muchas cosas que si bien ya en el tiempo nos parecen súper sencillas pero al comienzo hay una curva de aprendizaje muy grande que hay que superar bien y ¿qué comenzaste haciendo? ¿qué comenzaste haciendo? chucherías llaveros lo que hacemos todos cosas para probar digamos algún group claro el conocido group y los Roberts bien y después decías que te encontraste con algunas dificultades en cuanto a a los modelos a los diseños a las proporciones exactamente lo primero que me encontré con la dificultad fue con hacer algún tipo de más cosas milimétricas como roscas me había descargado algo de tres modelos de Thingiverse y de KULS y el problema que tenía era con las roscas que si bien los diseñadores quizá no tenían en cuenta los márgenes de error de las impresoras que estamos hablando de 200 micrones o 120 micrones es algo así es el margen de error y al no tener en cuenta esas cosas generaba atascos entre piezas o si bien querías tener el mismo tarrito de otro tamaño al escalarlo esos márgenes también se perdían y ahí me llevó me obligó a también hacer mis propios diseños claro y sabías diseñar o tuviste que aprender y ahí tuve que aprender de cero el primer programa que arranqué no fue en Tinkercad ni nada de esos arranqué directamente con preguntando en Facebook en diferentes grupos con qué programa arrancar alguien me había recomendado SketchUp que es un buen programa parecido un poco a lo que es el mundo de CAD de Autodact pero tenía un gran problema ese programa que cuando al momento de pasar los diseños de convertirlos a STL si bien tenías miles de plugins para agregarle lo hacía muy fácil e intuitivo al diseño generaba muchísimos errores en la malla y ahí bueno tuve que buscar otros programas y me encontré con el que actualmente dedico mi canal de YouTube a enseñar que es el programa que me ayudó a hacer todos los modelos que necesitaba que es Fusion 360 ok ¿y aprendiste solo de Fusion? ¿te resultó difícil? como se dice en crío yo apuro tutorial claro viendo tutoriales en YouTube sí claro si bien contaba con algunos conocimientos de AutoCAD y eso pero lo que sería modelado 3D no había visto nada ¿y qué fue lo que te resultó más difícil del Fusion? lo más difícil si bien tiene una interfaz súper intuitiva y es fácil de diseñar dentro de todo adecuarme a los márgenes he impreso muchas cosas he diseñado muchas cosas que al final por milímetros terminaba tirando piezas enteras que capaz que me hayan salido 80 gramos de plástico o 100 gramos de plástico y iba toda la basura porque hacía mal las medidas y tampoco encontraba tutoriales que me ayuden a solucionar eso ¿y cuál es el secreto de encontrar bien las medidas? porque a todos nos pasa de alguna manera por ahí medir algo ir con el calibre tomar alguna medida después imprimir algo cinco horas imprimiendo siempre a mi derecha yo tengo este calibre que es fundamental por más que hagamos piezas digamos que tengan algunas medidas que vamos inventando en el camino una cosa es imaginar una medida y otra cosa es verla por más que diga bueno esto tiene que tener más o menos un milímetro pero capaz que me pongo a ver el calibre y capaz que ese milímetro en el mundo real capaz que tendría que ser uno y medio o dos lo que yo me había imaginado así que es esencial tener un calibre una regla algo para medir siempre que estemos hablando de diseño técnico ahora si vamos a usar un programa más digamos de diseño orgánico como podría ser blender que hagamos figuras esculturas cosas más decorativas ahí sí las medidas nos van a ser poco relevantes pero si hablamos de dibujo técnico y medidas que tienen que encajar piezas ya es otro mundo y qué tendría que tener en cuenta porque por ejemplo yo tengo que encajar un caño de dos centímetros y medio que tiene que entrar en una superficie de cuándo tendría que ser el lugar donde va a entrar porque esto el caño al imprimir en 3D se agranda se achica es exacto bueno cuando nos encontramos con esa con esa esa cuestión tenemos que tener en cuenta qué queremos lograr con el objetivo del encastre si es una pieza que tiene que entrar libremente o tiene que entrar justita y hacer digamos presión ya ahí tenemos que hablar de diferentes márgenes claro si tiene que entrar libremente no es tan grave le pongo no sé 3 milímetros 4 o 5 milímetros más y va a entrar pero acá cuando tiene que calzar justo el margen ideal por lo menos para mi impresora porque puede variar algunas tengan un poquito más de margen otras menos también el material que tienen diferentes contracciones el plástico al momento de calentarse y enfriarse no es lo mismo imprimir en PLA que en PET o ABS contame las diferencias a la hora de las contracciones justamente bueno también pasa por la contracción del material que cuando lo extruimos lo extruimos a altas temperaturas y el material está expandido al momento de enfriarse genera una contracción es mínima pero cuando pero varía micrones en PLA en ABS son pequeños márgenes que quizá tenemos que tener en cuenta y también la dureza del material porque no es lo mismo encajar dos piezas de un material un poco más flexible que se deja moldar como podría ser por ejemplo el PET-G que es un material si bien es rígido tiene un poco de flexibilidad que el PLA el PLA quiere encajar dos piezas y haces un poco de fuerza y las partís capas porque es muy rígido el material o sea que de pronto si tengo que encajar justo un caño digamos de hierro ponele de aluminio ¿sí? en un tengo que crear justamente el dispositivo impreso en 3D donde va a encajar ese el hueco la abertura ¿sí? si es de dos centímetros y medio el 2,7 2,7 por ejemplo un poquito lo haría un poquito más grande para que para que calce bien digamos calzaría justo ahí tendría dos milímetros de margen ponele 0,2 milímetros claro 0,2 ok claro no 0,2 ajá o sea que en vez está bien y ahí encajaría justo porque la pieza que yo voy a imprimir se va a achicar un poquito exacto o sea que debería ser un poquito más grande la pieza que el caño que va que va a entrar estoy pensando claro estoy pensando por ejemplo ¿viste las piletas? los ángulos de las piletas las piletas de las pelopinchos las piletas de lona para los chicos que siempre se rompen las partes de plástico bien en los caños eso es una buena aplicación claro siempre se rompen los ángulos las piezas de plástico de los ángulos entonces decir bueno a la hora de quiero imprimir una de esas piezas debería pensar que el caño entre o sea que la pieza sea un poquito más grande que el caño apenas 0,2 milímetros no 2 milímetros queremos un encaste extremadamente milimétrico también esa ahí cuando ya jugás con un poco tanto de margen ahí ya le podés dar quizás medio medio centímetro como no es una pieza que tiene que ser tan precisa por ejemplo como una rosca te voy a mostrar acá que tengo una chuchería que diseñé este tarrito tiene acá una rosca entra la pollo y ya directamente una maravilla esto tiene un margen de 0,4 milímetros este es uno de los diseños que enseñé a hacer en mi curso también ahí en youtube y otra cosita que tenía que tiene algunos márgenes que ahora voy a lanzar dentro de poco en esta semana supongo es estas figuras flexibles que se imprimen todo de una de una vez y tenemos digamos encastres que digamos de otro método de construcción no se podría hacer por ejemplo con una inyectora porque al hacer capa entre capa podemos generar una pieza encastrada dentro de la otra y después tener una una terminación cerrada digamos y y te quedarían estos digamos estos encastres de bisagras claro que ya sale que ya sale que está buenísimo porque ya cuando lo sacas de la impresora ya está encastrado no tenés que hacer nada no tenés que hacer nada y lo imprimís de una así y además que es una curiosidad que se yo para mostrar en una escuela o o mismo un juguete que está bueno porque te muestra el potencial que tiene la impresión 3D al momento de construir cosas que de otra forma sería imposible crearlas claro cuál es la manera si podés contarnos algunos secretitos para hacer ese tipo de de muñequitos que vienen encastrados que son bastante conocidos digamos los encontramos también en o sea están buenísimos de hecho a ver si tengo algo así como este mira justo encontré uno claro es la misma esencia claro son encastres son claro esto lo haces con fusion exactamente ajá también tenemos la posibilidad de cuando una persona es tan técnica y no es tan creativa como yo tiene tanta claro tanta digamos capacidad para generar figuras orgánicas podemos importar digamos también archivos que ya estén hechos y también darles un retoque más o una misma imagen una foto que encontremos en Google claro podemos convertirla a vectores digamos tomar esa imagen convertirla en algo que pueda leer el programa como un plano y de ese plano podemos generar extrusiones generar de una imagen de dos dimensiones la pasamos a tres dimensiones y con esa imagen podemos trabajar por ejemplo esto que yo tengo acá que es el salchichita es una imagen que tomé de Google la convertí a vectores después la extruí le hice algunos cortes con el programa y luego le hice los le diseñé los encastres claro bien contá un poquito sobre esto tu canal de YouTube y bueno lo que estás haciendo para para enseñar un poquito de de lo que aprendiste un poco también que es devolver lo que uno aprende en los tutoriales ahora sos vos el que sos vos el que hace tutoriales también arranqué hace muy poquito más o menos 3-4 meses la verdad que tuve bastante aceptación en la comunidad porque ya casi somos 700 somos 650 algo y lo que lo que trata mi canal es estoy haciendo el canal que yo hubiese querido encontrar hace 3 años básicamente es eso y enseño a diseñar desde desde cero que es un sketch de un plano a darle tridimensión a ese plano a hacer figuras mucho más complejas como como podría ser una rosca y ir mostrando todas las las posibilidades que tenemos también bien contá ¿cuál es el nombre de tu canal? así los que quieran visitarlo pueden ir y conocerte elías D pero la E es un 3 tan simple como eso o sea elías elías D ok y la E es un 3 y después al último el T la E la E de elías es un 3 y termina con 3D empieza con 3 y termina con 3D ahí está bien bueno felicitaciones esto es otro ejemplo de que rápidamente uno con impresión 3D empieza a ver resultados aprender y encima poder enseñar a otros ¿no? claro poder aportar un poco a la comunidad seguro devolver y retroalimentar un poquito sin duda está bueno es una manera de devolver y seguir creciendo en conocimientos así que bueno elías muchísimas gracias por este contacto en Condominio Trade vamos a visitar tu canal muchísimas gracias y espero que que busque algún canal para apoyarse y arrancar que lo encuentre y que sea el mío que voy a estar muy contento de eso también quiero recomendar además de Fusion para los que están arrancando desde cero quizá es un poco mucho arrancar con un programa que tiene mucho potencial y tiene muchas herramientas si sos un usuario de Windows 10 tenés un programa que se llama Wilder Wilder no sé cómo se pronuncia 3D que lo buscas ahí en inicio y lo vas a encontrar que tenés para crear figuras extruirlas modelarlas agregarles agregarles letras y es un programa que es súper sencillo y que después también en un futuro cuando diseñas puedes modificar tus piezas antes de mandarlas a Sakura también así que quería agregar eso y nada más me parece genial bueno estuvimos conversando con Elías Doval que hace no tanto está en Impresión 3D ya tiene su canal y está aportando a la comunidad con sus conocimientos gracias por acompañarnos muchísimas gracias por estar del otro lado recuerden que ahora enseguida estamos empezando con la emisión habitual de Dominio Digital nos volvemos a encontrar Condominio 3D la semana que viene todos los viernes a las 4 de la tarde hora de Argentina chau